¡Hey! ¡Quiero más! ¡Creatividad a mí, a tus oídos! ¡Aquí tú, vine! ¡Padre, tu copio! ¡Aquí estoy otra vez! ¡Con este maravilla de música! ¡Eso! ¡Así! ¡Sí! 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 ¡Así! ¡Quiririto de trompeto colorado! ¡Quiririto de trompeto colorado! ¡Eso te sucede por enamorar! ¡Eso te sucede por enamorar! ¡Para todos mis compañeros! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Quiririto de trompeto colorado! ¡Quiririto de trompeto colorado! ¡Eso te sucede por enamorar! ¡Eso te sucede por enamorar! ¡Eso te sucede por enamorar! Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar ¿Qué está pasando? Si mi hijo negro se tocó lo largo ¿Qué te sucede por enamorar? ¡Un palito!